Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, mi gente. Espero que estén teniendo un feliz día, jueves, perdón, ya estamos aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia, justamente en la Plaza Libertad, donde este día nos hemos dado cita para presenciar un evento, un importante evento. Hoy comienza el mes de la herencia hispana en Estados Unidos, es un día que es importante para nuestras comunidades porque básicamente están honrando lo que tiene que ver con los latinos y pues justamente hoy se han dado cita a grupos que están a favor de los inmigrantes, precisamente para pedir que se conceda estatus de protección temporal, más conocido como TPS, esto es acá, en Atlanta, pero es un movimiento nacional, comenzó en Washington, justamente a esta misma hora, simultáneamente están en Washington, y también aquí en Atlanta hay un grupo que se autodenomina Casa, esta organización, aquí vamos a ver, están en conferencia de prensa, vamos a acercarnos. El Salvador, por ahí vemos la bandera de Guatemala, vemos la bandera de El Salvador, vemos la bandera de Nicaragua y la de Honduras, son los cuatro países centroamericanos con mayor cantidad de personas o de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Justamente hoy se han dado cita a estos grupos para pedirle al gobierno que conceda estatus de protección temporal a inmigrantes de estos países y justamente hoy que se conmemora un aniversario más de la independencia de Centroamérica están acá estos grupos. Tenemos una distribución de TPS desde antes del milenio, pero no más. Las rutinas, crisis climáticas y los desastres ambientales requieren TPS ahora. Honduras. Honduras. Honduras fue el primer destino, fue el primer destino para TPS en 1999. Las condiciones de condiciones ambientales en el país no se han hecho más. Despite esto, la administración Trump termina su TPS. La administración Biden-Harris ha tenido TPS en el caso de los desastres ambientales. Honduras fue designado por primera vez para TPS en 1999, pero las condiciones ambientales en el país no se han vuelto más fáciles. La queja es, bueno, en parte porque la administración del presidente Donald Trump decidió cancelar lo que es el TPS para los salvadoreños. Y ahora la queja es contra la administración Biden, que le están pidiendo que reanime este tipo de beneficio migratorio y que incluya a países tanto de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Justamente es lo que están pidiendo estos grupos ahora aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Esto es un movimiento nacional, se está también llevando simultáneamente en otras ciudades del país. Están hablando de las familias que se han integrado a... ...personas que han huido de sus países, que han llegado aquí en busca de refugio, en busca de protección. Sí, yo sé que se escucha un poco suave el audio, estamos un poco retirados del momento, además la bocina es un poco pequeña, pero sí, les estoy transmitiendo lo que está... ...el pueblo está presente, se ve, se siente, el pueblo está presente. Ahí decían los grupos que esperan que de una vez por todas se les tome en cuenta, sean considerados para un TPS, un estatus de protección temporal, y que, pues, esto pueda darle paz alivio a muchas familias centroamericanas que han venido aquí en busca de protección, en busca de seguridad y estabilidad para sus familias. Eso es lo que se les está pidiendo justamente hoy, y pues son varios los grupos que se han dado cita este día para precisamente apoyar este movimiento, un movimiento nacional, conmemorando el mes de la herencia hispana que comienza hoy y de paso, hoy que es un día significativo ya que se celebra la independencia de Centroamérica y México. Por eso estos grupos decidieron hacer esto hoy. Vemos madres llegando con sus niños. Es una señal de que, pues, hay familias enteras que se van a beneficiar de este tipo de programa en caso de que el gobierno por fin decida otorgarlo. Bueno, vale la pena recordar que El Salvador ya tenía TPS por muchas, muchas décadas, hasta que desde el año 2001, El Salvador se gozaba de TPS, igual que Honduras también, por unas catástrofes que ocurrieron allá. Pero cuando llegó el presidente Donald Trump decidió cancelar todos esos beneficios, aunque al final de cuentas, pues, eso le trajo una oportunidad buena a las personas porque podían estar renovando sin tener que estar pagando. Sin embargo, ahora quieren una ampliación y quieren que más personas de estos países sean beneficiadas. Eso es lo que están pidiendo estos grupos, un movimiento nacional, un movimiento que se ha extendido en todo el país, pero que hoy se han dado cita aquí, en la ciudad de Atlanta, específicamente en la Plaza Libertad, para pedirle eso al gobierno del presidente Joe Biden. Antes que termine su administración, están esperando que por fin le conceda este beneficio en la conferencia de prensa. Están diciéndole que hoy más que nunca es el momento para que conceda esta oportunidad. Vamos a estar aquí un rato más hasta que termine esta actividad y para poder entrevistar a las personas que están aquí a cargo de este movimiento, para que sepan que no se han olvidado de ellos, inmigrantes están pendientes, no se han olvidado de ellos, los tienen en sus mentes y, pues, esperan de que pronto se resuelva este problema de una vez por todas para el tema de inmigración. Su amigo, su reportero de Mundo Now, Mario Guevara, recuerda, lo veo primero aquí, compartan este video.